Nosotros tenemos en el programa una terapeuta de cabecera. No sé bien dónde andará, porque yo sé que ella aprovecha los fines de semana largo para recorrer, para pasear y todo eso. Pero no queríamos que se nos vaya la semana y el programa de hoy, fundamentalmente, sin dejar de saludarla, nuestra querida Ingrid Williams. Ingrid, feliz día. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va a todos? Estoy, obviamente, todavía acá en el consultorio. Trabajo online, igual, trabajo online, por más que sea el día. Así que gracias, feliz este año. Y dentro de poquito ya cumplo 22 años de profesión para todos. Muy bien. Así que, nada, muy feliz. Bueno, nada, nosotros queríamos saludarte. Sí, está muy bien honrar esta jornada en especial trabajando. Queríamos saludarte, queríamos... Que la gente vea que los feriados, la gente es monotributista. ¡Laura! Así que... Muy bien, impresionante, ¿no? Decirte que... Ah, bueno, preguntarte por qué, digamos, has elegido esta carrera. ¿Por qué has abrazado la tecnología como manera de vida? A ver, yo quiero, digamos, a ver qué es... O sea, a ver, más allá de una profesión, digamos, es... A ver, es algo que uno lo lleva, digamos, dentro, que a través del tiempo lo va desarrollando y lo va descubriendo, ¿no? Pero es más que una profesión, es un estilo de vida, querer ayudar a los demás. Ahí va. Sí, desde cualquier rama de la salud, de la medicina, etcétera. Yo lo hago desde la salud mental, desde ese lugar. Y ayudar a las personas en algo que nadie ve, porque el tema de los trastornos y de los problemas humanos, la gente no los ve, pero los padece, entonces... Seguro. Esa persona específica, que ustedes puedan confiar y puedan sentirse, digamos, tranquilos a la hora de tratar de que los ayude, digamos, a salir, digamos, de todas sus problemáticas y sus... bueno, los trastornos que tengan, cualquier cosa sea que necesiten, saber de esas personas y poder ayudarlos realmente, digamos, es mi vocación. Para mí es una vocación. Es una vocación. ¿Ya de chiquita sabías que ibas a ser psicóloga o se fue despertando con el correr del tiempo? Y son un montón de cosas que todas juntas suman. Por ejemplo, desde chiquitita yo ya hacía papeles. Jugaba también a la mamá y todo eso, con el Yolivelle en su momento, a la mamá, pero a mí me gustaba hacer papeles, sentarme, yo pedía nombre, apellido. Ah, muy bueno. Cosas de todas las personas. Después de adolescente, yo nunca fui una persona chismosa, nunca. Nunca me interesó mucho el chisme de nadie. Entonces, todo el mundo sabía que venía a mí y me contaba. Y ahí moría. Claro. Y eso me hizo dar cuenta. Yo decía, ¿por qué la gente viene y me cuenta cosas a mí? ¿Entendés por qué? Porque yo no las contaba a nadie. No me interesaba contarlas nunca a nadie. No me interesaba a Shelly Trayga. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Una mujer con códigos. Eso fue otro gasto. Ajá. Sí. Después, otra cosa. Saber, digamos, tener la templanza suficiente y la empatía suficiente de no ser tan, de no sentirme tan, tan emocionada como para poder contener a otra persona. No involucrarte tanto, claro, claro, claro. Sí. O sea, saberme que soy una persona bastante fuerte en mi personalidad, y esto lo vas descubriendo, obviamente, con el tiempo, que puede hacerse cargo un poco de sostener, digamos, a otra persona emotivamente cuando la necesita. Seguro. O sea, yo creo que no es que cualquiera pueda hacer esto, y menos el tema de ser psicólogo clínico, que es un ámbito bastante considerable. Después tenemos los otros tipos de psicología, la laboral, la que están las instituciones, o sea, cada uno en su rubro, digamos, es diferente, digamos, todos los rubros de la psicología, digamos, son todos diferentes en lo que hacen. Totalmente. Y este particular, el que yo hago, es uno muy profundo, como yo digo, porque acá la persona viene y se siente la tranquilidad de, digamos, totalmente hundirse, ¿me entendés?, con su psicólogo y poder contar y sentirse que puede confiar en esa persona y contar todo. No sentirse amenazado bajo ningún punto de vista porque nosotros estamos como fuera de todo lo que es el sistema. Es otra perspectiva, otra mirada, ¿no?, otro punto de vista, que nos ayuda muchas veces a salir de algunos laberintos, ¿no?, en los que estamos inmersos, en la cotidianidad, en el día a día, en las relaciones, por ahí familiares, laborales, todo ese asunto. Bueno, por ahí nos tiran una soga y nos hacen resolver varias situaciones y varias cuestiones, que la verdad que es una tarea para destacar. Así que, bueno, nada, simplemente queríamos saludarte, decirte feliz día, Ingrid, querida. Gracias a ti. Bueno, a través del canal, ahora que estoy un poquito acá en el canal, quiero saludar a todos mis colegas. Muy bien. Porque esta tarea realmente es muy noble, es muy, es poco redictuable. Acuérdense que cuando, o sea, nosotros recibimos a todas las personas cuando están mal y cuando están bien, nosotros nos tenemos que ir de la vida de las personas. Así que es una tarea bastante complicada. Igual somos felices, les quiero aclarar a la gente, que somos muy felices en que nuestros pacientes estén bien, pero esto de que, obviamente, cuando están bien hay que despedirse. Así que saludos a todos mis colegas que con mucho amor le meten mucha energía, onda, motivación, disciplina, estudio a esta profesión, porque realmente se requiere muchísimo de uno mismo, con todo el ser de uno para hacer esto. Así que, mucho, un beso enorme a todos mis colegas donde quieran que estén en toda la provincia. Grande, Ingrid. Y ya puntito te tendremos seguramente por acá, por el piso, con algunos de los temas interesantes que abordamos una vez cada 15 días. Dale. Exacto. Bueno, un cariño grande a todos. Feliz día, feliz feriado. Y un saludo enorme más a los que están trabajando como yo online. Muy bien, muy bien. Feliz día, Ingrid, de nuevo. Un beso grande y que la pasen muy bien. Nos encontramos pronto. Feliz día, Ingrid. Chau, chau. Ahí estaba, ¿eh? Nuestra Ingrid Williams, terapeuta. En el Día del Psicólogo teníamos que sacarla al aire, saludarla como corresponde y como debe ser. Y en ella, en representación, por supuesto, a todos los psicólogos y psicólogas en cada uno de los distintos ámbitos de los que se ocupa, ¿no? Cada una de las ramas específicas en las que desarrollan su tarea y su profesión.